El Fuser Guevara presenta En Hecho de la Historia RD Breve reseña histórica de Enrique Jiménez Moya Símbolo de nacionalismo Bravo, buenísimo, genial, fantástico Artículo tomado del periódico digital eljaya.com El 19 de junio es un día memorable en las jornadas de lucha Por la libertad del pueblo dominicano En esta fecha, pero en 1949, amarizó en las aguas de la bahía de Luperón El hidroavión Zeppelin en el cual se transportaban 15 valientes dominicanos que vinieron a combatir el régimen de Trujillo Apoyado en la delación y los numerosos organismos de seguridad En poco tiempo, Trujillo tuvo control de los Patriotas Que comandaba Horacio Olnescoisco Con él llegaron también Tullio H. Arbelo, Federico Horacio Gugu Enrique, José Rolando Martínez Bonilla, Miguel Ap, Felio Alceno, Hugo Cunjar, Salvador Reyes Valdé y Manuel Calderón Salcedo Además, el costarricense Alfonso Leyton, los nicaragüenses Alejandro Selva, Alberto Ramírez y José Félix Córdoba También el 19 de junio, pero de 1959 Llegó el último grupo de los expedicionarios que constituyen hoy la raza inmortal En el historial de lucha de los dominicanos por conquistar la libertad Sobresale un combatiente que es de justicia que lo presentemos Enrique Jiménez Moya, Enriquito Cuyos sacrificios le convierten en símbolo en este ámbito Así como a los mártires franco-macorizanos de junio de 1959 Desde que el dictador Rafael Leonida Trujillo Molina se establece en el poder en el 1930 Inició una ola de represión y persecución contra sus opositores El mocano Cipriano Bencosme fue el primer muerto de la dictadura Como consecuencia de las medidas de horca y cuchillo que impuso en contra de quienes disentían de él Cientos de dominicanos tuvieron que salir al exilio En 1934 abandonaron el país Enrique Jiménez Moya, Enriquito Por la diferencia política existente entre su padre Enrique Jiménez Álvarez Y el tirano que llevaba cuatro años como jefe supremo de la nación Padres e hijos se erradicaron en Colombia Donde se dedicaron a las actividades comerciales Lo cual le permitió hacer contacto con algunos dominicanos Que habían corrido la misma suerte Desde Colombia se desplazaron a Venezuela Donde pasaron la mayor parte de su vida En Venezuela, Jiménez Moya se convierte en un luchador Contra el régimen dictatorial del general Marcos Pérez Jiménez Caracterizándose por su activa participación en los actos contra el gobierno Lo que confirma el nivel de compromiso que había asumido en la lucha por la libertad de los pueblos de América En el momento que se decide tirotear la base aérea de la Carlota Enriquito es de los que encabeza ese acto de sabotaje contra el gobierno de Pérez Jiménez Demostrando en él mismo, su preparación militar y la disposición de enfrentar a aquellos individuos Que mantenían bajo la opresión y la barbarie a los ciudadanos Después de participar en la lucha que provocó el derrocamiento de Pérez Jiménez Jiménez Moya, sale de Venezuela hacia Cuba El 7 de diciembre de 1958 En una aeronave venezolana Con el mayor cargamento de armas y municiones que recibió de Fidel Castro Para ser utilizadas en la lucha contra el dictador cubano Fulgencio Batista Sobre las armas que fueron llevadas a esa isla Los cubanos Delio Gómez Ochoa, María Antonia Bofil y otros historiadores sostienen que fueron enviadas por Rómulo Betancourt Cuando en realidad fueron suministradas por el Ejército de Liberación Dominicana de Venezuela Ya que Madrid se las había entregado a la dirección del movimiento Para que la utilizaran en la lucha contra la dictadura trujillista Y esto queda expresado en la carta compromiso Que le envía la dirección del Ejército de Liberación Dominicana ELD A Fidel Castro Con Enriquito Máximo representante del exilio dominicano Luego de contribuir de manera activa en la insurgencia que obligó a Pérez Jiménez a irse al exilio Jiménez Moya se va a la Sierra Maestra con el rango de teniente a combatir contra el ejército de Fulgencio Batista En el poblado de Mafo, que era el lugar donde se concentraba la mayor resistencia por parte del ejército de Batista Jiménez Moya fue hasta allí a llevar armas y municiones a los combatientes del ejército rebelde Que resistían en ese lugar Su heroísmo salió a relucir, en el momento en que decide formar parte de los insurgentes que hacían resistencia En ese combate Enriquito salió herido, en el instante que un residuo de disparo de mortero le perforó el vientre Dejándolo con los intestinos en las manos Fue trasladado en un jeep, hasta Charco Redondo, donde fue intervenido quirúrgicamente Logrando salvar su vida de casualidad, debido a que duraron unas 12 horas luego de resultar herido para llegar al referido lugar Luego de ese suceso, Jiménez Moya fue ascendido al rango de capitán del ejército rebelde por Fidel Castro Ya finalizados los enfrentamientos, el 1 de enero de 1959 Castro nombró a Enriquito como encargado de todos los preparativos para la lucha insurgente Que se prepararía desde Cuba para desembarcar en territorio dominicano Para derrocar al dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina El propio Fidel Castro le especifica que esa era una lucha que tenían que organizar los dominicanos En cuanto al movimiento insurrecional, por lo que autorizó a Jiménez Moya mediante un decreto Entrar a todos los regimientos rebeldes para que se le entregara todo lo que se necesitara para la causa dominicana Mientras un buen grupo de exiliados dominicanos y colaboradores de América Latina Se preparaban en el campamento de Milcumbres para cuando llegara la hora de partir al territorio dominicano A combatir el régimen de Trujillo Todo lo relacionado con las expediciones de junio de 1959 Estuvo a cargo de Jiménez Moya Incluso la salida de las lanchas Carmen Elsa, la Tinina y el avión C-46 con motor Sculti El cual aterrizó en Constanza el 14 de junio de 1959 Jiménez Moya fue el jefe político y militar de las expediciones guerrilleras Pueblo dominicano La hora de la liberación ha llegado El despertar democrático de América en auge creciente e incontenible Alcanza nuestra patria Después de haber barrido con las piranías de Rojas Filichas, de Perón, de Perimé, de Puliscio Batista Y otras de tambaleas en el umbral de la derrota El ejército de liberación dominicana pelea ya Con gestión inquebrantable En nuestros llanos y los años Y nuestro estado destruir para siempre El punto de la opresión y la barbaridad Que nos ha consagrado el supremo comando de ese ejército Y declaramos en caldo impuso Que nada nos detendrá en el espejo Para cuya legalización contamos con la simpatía y el apoyo generoso De todos los pueblos de América Cuáles probos del país Habrán de secundarnos A ellos decimos que nos inspira el más profundo desinterés Y que sólo tenemos en vida el decono y la felicidad de la patria A través de la historia Nuestro pueblo demostró siempre su amor a la libertad Y su disposición a alcanzarla mediante el heroísmo y el sacrificio Brillan en nuestro pasado Las gestas de gloria Ellas hoy nos iluminan El ejército de citación y la ciudadanía Comercio y la dictada Habrán de reverdecerla La lucha se entenderá como un regero de pólvora Por todos los rincones del país De cada hogar convertido en un centro de rebeldía Saldrán los hombres y las mujeres a cubacificar con nosotros Ya sea incorporándose en nuestro ejército O realizando las imprevisibles labores de sabotar El pueblo caballal Contrató un intento del pirano por sovocar nuestro movimiento Y hemos tenido un buen tiempo atestando golpes mortales a la inundiosa piranía La victoria final será victoria de todos Y castigo implacable para los criminales opretores A las armas dominicanos Y a la lucha en los campos de la resistencia física Trujillo ya tiembla de su maravilla El urinar dejando a sus colapradores a la merced del pueblo Que vengan pues a nuestro lado Todos los que no tienen manchadas las manos por el latrocismo en la sangre inocente Al ejército de judíos decimos que su deber es unirte a nuestras fuerzas Símbolo vivo de la dignidad nacional Si no lo hace, expirará a la hora de la victoria suplente El momento es de decisiones históricas El pueblo dominicano se levanta Y marcha con ritmo heroico hacia sus más altos sentidos De su seno brotarán de nuevo los ejércitos Y de pie, en continente, aplaudirá sus brazos Y ayudará más tarde, solidarizado con nuestros propósitos A la construcción de la gran patria del porvenir En esta expedición los mártires franco macorizanos José Manuel del Orbe, José Martínez Morales, Ercilio García Bencosme, Silo, Guillermo Padilla Hernández, Bienvenido Fuertes Duarte, Juan de Dios Ventura Simó, Saturnino Rizeguerges, Nino, Francisco Frank Grullón Martínez, Antonio Javier H. Carcalaf, Tonino, Ingeniero Leandro Guzmán Abreu y Héctor Olivier Romero, Papi, quienes fueron torturados, fusilados y sus cadáveres desde aviones lanzados al mar La historiografía dominicana tiene un compromiso moral con los mártires franco macorizanos y con la figura heroica de Enrique Jiménez Moya Ya que este símbolo de nacionalismo y de la libertad, debe ser reconocido como uno de los grandes libertadores de América Latina, pues siempre mantuvo sus ideales democráticos Enriquito participó en tres movimientos conspirativos para derrocar a tres sanguinarios dictadores, Pérez Jiménez, Fulgencio Batista y Rafael L. Trujillo No olvidemos que él también estuvo en Cayo Confites de 1947, y formó parte del Frente Interno que se organizó en Santo Domingo para recibir armas de los exiliados que se encontraban en Venezuela en 1948 Se enroló en la expedición de Luperón de 1949, la cual no pudo cumplir su cometido Murió en combate en las montañas de Constanza en un enfrentamiento contra el ejército de Trujillo Murió en combate en las montañas de Constanza en un enfrentamiento contra el ejército de Trujillo Murió en combate en las montañas de Constanza en un enfrentamiento contra el ejército de Trujillo Murió en combate Murió en combate Murió Gracias por ver el video.